bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí vamos a hacer un pequeño análisis del juego de Dolmen, que es un juego indie de estilo soul pero en el espacio, la ambientación recuerda al Dead Space pero la jugabilidad es muy diferente, es un soul pero vamos en todas reglas aquí por ejemplo podemos cambiar la calidad o el rendimiento, el modo de rendimiento o calidad, para tener mejores gráficos o el modo de rendimiento, que yo lo aconsejo jugar en modo de rendimiento porque como estos juegos, este tipo de juegos están basados más bien en la jugabilidad que en los gráficos, pues es mejor tener un mejor rendimiento, aunque aquí lo puse primero en modo calidad para saber cómo se veía, para ver cómo se veía la diferencia entre el modo de rendimiento y calidad en lo que a nivel gráfico, no se nota mucho, no hay mucha diferencia, pero sí se nota en la jugabilidad, más adelante lo cambio y se nota que se mueve el personaje mucho más suave. Aquí tenemos el editor de personaje, que podemos elegir el personaje que puede ser recluta, francotirador, que más era, y había algunos más. Entonces yo elegí el que me vino, el DLC que me vino en el juego, que creo que es recluta, pero es este de aquí, este que ven aquí ahora, y ese fue el que elegí yo. Y cada personaje tiene unas características diferentes, como pasa en todos los Souls, que te viene uno con, dependiendo de, uno con más nivel, otro con menos nivel, yo elegí este que es el que tiene nivel 1, los otros son de más legales, porque tienen unas estadísticas más altas, y al final he elegido este. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí podemos cambiarle el color a nuestra armadura. Yo la dejo así, me gustó así como está. y más adelante veremos cómo puedo hacerlo más adelante también cambiarle los colores en la nave espacial que podemos ir desde la zona de guardado, sería como la hoguera, podemos ir a la zona segura que es en la nave, muy parecido a lo que vimos en Bloodborne que teníamos una zona segura para nosotros, para subir de nivel donde estaba la muñeca, pues aquí es algo parecido. Nosotros vamos a dar un apoyo tactical, pero al que dentro de la estación, estarás en su propia. A pesar de las interferencias, la teleporción será turbulenta. Nosotros esperamos que contamos a la crisis. Preparamos a telepor en 3...2...1... Bienvenidos a Reveon Prime. Keep us informed on your progress. Bueno, y aquí empezamos con el tutorial. Este es el tutorial, aquí nos van a decir como curarnos, como luchar, golpe fuerte, golpe normal. Y también tenemos, apretando el gatillo izquierdo, tenemos tiro fuerte y tiro normal. Porque también tenemos armas de fuego. Y aquí nos van diciendo, vamos a ir viendo poco a poco los movimientos del personaje y como avanzamos. Os digo, el juego no es un juego fácil. A mi me mataron aquí, ahora lo verán un poco más adelante. Me mataron incluso en el tutorial. Así que, no es un juego fácil ahí. Pero al que le guste los Souls, le va a encantar. A mi me está, la verdad, lo poco que he jugado en una hora y pico, me está gustando bastante. Y hay que ir con cautela, eh. Como todos los Souls, con cautela. Como vayas a lo bestia, estás perdido. Y más este personaje que es de nivel 1. Como ven, las armaduras, esta armadura no. Pero hay una armadura que incluso se parece a la de Deathspeak, con la barra atrás de vida. Aquí nos van explicando todos los movimientos. ¡Incidencialmente! Me mataron. ¡Ete sí! No, me mataron. ¡Ete sí! ¡Suscríbete! ¡Ete sí! ¡Toca! ¡Faz! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Voy a recordarles que estoy jugando en la Play 5 Esta es la versión de Play 5 Por eso lo del modo rendimiento y modo calidad Pero la única cosa que le estoy viendo yo al juego un poquillo Que no me gusta mucho es a veces la forma de moverse el personaje A veces va muy lento Pero bueno, no es un lastre eso No fastidia la jugabilidad de momento A mí por lo menos no Yo le gustaría saber más adelante si se consigue Estos son cositas que vamos cogiendo por camino Objetillos, igual que en los Souls Hay objetos ocultos un montón de sí Y lo único que le digo es eso Los movimientos a veces, por ejemplo, incluso La cámara te vende un poco en algunas zonas Pero por lo demás el juego lo va bastante bien Para hacer un juego indie hecho por un estudio nuevo se puede decir No hay que ponerle tantos peros Si fuera un triple A sí, pero como no es un triple A que es un juego indie La verdad es que el juego a mí me está gustando Ha avanzado, no ha avanzado mucho porque he llegado, sí, ahora llegaremos aquí a la primera bobera Se supone que es como si fuera una bobera Esos son los huevos de los enemigos Si los estallan, salen los enemigos Y bueno, en este no, pero más adelante ya veremos los huevos Como revientan y salen los oídos bichos Este te pega un susto También tiene... Otra cosa que me gustó fue eso El que te pegas un susto desde el cual Como si fuera un juego de terror Esto es como una bobera Esto es como una bobera Bueno, aquí ahora llegamos a la primera... Se supone que es la primera hoguera Que es eso que vemos ahí, brillando Este juego tiene mucha exploración Como todos los Souls Tiene muchos caminos ocultos Hasta atajos y... Y zonas por explorar Eso que vimos ahí era la hoguera Lo que pasa es que yo ahora aquí no lo guardé Pero ahora vuelvo hacia atrás Y guardo ahí Desde la hoguera Desde la primera que vimos ahí No podemos ir a la nave Pero más adelante Y cuando encontremos la segunda Ya sí Podríamos ir a la nave Y subir de nivel Cambiar de armas Cambiar... Y hacer todo lo que... Cambiar de arma no Cambiar de... De la armadura Si queremos cambiarla por otra Y algunas cosillas más Y las armas las podemos... Las podemos modificar Hay una especie como de pequeño taller Que podemos modificar las armas Y... Y mejorarlas Incluso aquí por ejemplo Ahora mismo en la... En la pistola que tenemos Dispara... Dispara con elementos fríos Por ejemplo Aquí le disparamos a los... Disparamos bastante a los enemigos Los congelamos Y después al congelarlo Al atacarle Hacemos mucho más daño Tenemos... De momento... Tres... Tres elementos Uno es el... El frío El otro es el fuego Y el otro es el veneno Que lo veremos más adelante En la base de la nave ¡Suscríbete! Como dije antes Ahora guardamos aquí Y ya tenemos Lo que van a... A respawnar otra vez Respawnar los enemigos de nuevo Van a reaparecer de nuevo Como en todos los Souls Que siempre... Que... Tocaba la hoguera En un Dark Souls En un Black Ball En la lámpara En un Black Ball Etcétera O... O como pasa en el Den Ring Que reaparecen los enemigos Una vez toques la... La hoguera O el... O la Gracia Por ejemplo En el Den Ring O el... O el... Oco... ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Amén.